Entrevista con Criterio Bueno, platíquenos sobre esta Feria del Empleo Universitario en su edición 2024 que además se realiza conjuntamente con nuestra universidad Si nos pudiera platicar, bueno, pues qué están pensando para esta edición de la feria Bueno, mira, fíjate que nace precisamente la inquietud que nos han manifestado muchos universitarios que de repente asisten a las ferias del empleo que realiza generalmente la Secretaría con los municipios y lo único que encuentran son trabajos de empleados, de mostrador, de guardias de seguridad o sea, empleos que para los que ellos obviamente no estudiaron Es decir, los universitarios estuvieron cuatro o cinco años en las aulas y desde luego lo que aspiran es a encontrar un mercado laboral en donde ellos se sientan cómodos y desgraciadamente a veces no lo logramos Entonces platicando con el rector veíamos precisamente la posibilidad de llevar a cabo una feria de empleo donde las empresas que fuesen convocadas nos ofrecieran servicios para los egresados de la universidad para los licenciados, para los arquitectos, para los ingenieros para los administradores de empresas, etcétera para las diferentes áreas en las que nuestra Casa Máxima de Estudios prepara a sus jóvenes Entonces de ahí nace precisamente Universitaria 24 la feria del empleo Universitaria 24 en coordinación con la universidad y con la Secretaría del Trabajo a través de la Dirección General de Empleo y Productividad Así nace Universitaria y después tenemos una reunión con empresarios para pedirles precisamente que nos ayuden llevando propuestas vacantes de este tipo de características y la verdad fue una reunión de trabajo muy muy interesante con los empresarios que el día viernes estarán ahí ofertándonos algunas vacantes para los universitarios del Estado de México Perfecto, entonces entiendo que será este viernes cuando sea esta Feria del Empleo Universitaria ¿En dónde será secretario? Mira, va a ser el 16 de agosto 16 de agosto va a ser en el Estadio Universitario Alberto Chivo Córdoba y ahí vamos a estar desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde El acto protocolario será a las 10 de la mañana y bueno, tenemos proyectado un número de aproximadamente 2.000 jóvenes buscadores de empleo, 2.000 universitarios y públicos buscadores de empleo, ¿no? Es lo que esperamos y también, bueno, esperamos tener más de 120 empresas entre ellas, bueno, Liverpool, Grupo Fenza, Pimbo, Aritac, el Parque Industrial 2000 entre otros ofertantes de empleos también va a constar de servicios de orientación para los jóvenes como por ejemplo para jóvenes construyendo el futuro para otro tipo de empleos va a estar también el Infonavit van a estar diferentes instancias esta va a ser una Feria del Empleo muy, muy completa va a estar el Sistema Nacional de Empleo también en fin, tendremos una Feria muy, muy completa este viernes Perfecto, bueno, nos comentaba al inicio como de esta necesidad que sienten también los jóvenes pues sobre todo cuando egresan tener esta certeza de saber dónde pueden incluirse en el mercado laboral en este caso particular con la Universidad Autónoma del Estado de México ¿cómo pensaron invitar a las empresas? ¿qué perfiles están buscando los empleadores? ¿qué características buscan? Bueno, precisamente por eso tuvimos una reunión de trabajo con la universidad, con las empresas para decirles, bueno, miren, lo que hoy queremos ofertar son puestos de estos niveles, de estas categorías con la finalidad de que, miren, que también podamos darle un aliciente al joven que estuvo cinco años en las aulas porque imagínate, los jóvenes que están en la universidad han estado durante cuatro años y medio, cinco años en las aulas salen y se encuentran con el choque con el choque de que no hay en qué emplearse entonces nosotros vemos con mucha tristeza que a veces grandes hombres y mujeres que fueron formados en nuestra máxima casa de estudios terminan en un oficio para el que no se prepararon para el que no estudiaron que no están enamorados de él terminan de almacenistas terminan en otras áreas que dices, caray, estuvieron formándote esta no es la sociedad que queremos no, yo creo que ellos quieren una sociedad que le brinde oportunidades de emprendimiento que le brinde oportunidades de empleo a los jóvenes que se forjaron en las aulas de nuestra máxima casa de estudios entonces, bajo este esquema despedimos a las empresas ese nivel de empleos es lo que se va a ofertar este día viernes De acuerdo para las personas que estén interesadas en asistir justamente este viernes 16 de agosto al Estadio Universitario Alberto Chivo Córdoba que está ubicado en Ciudad Universitaria ¿habrá algún requisito? ¿tienen que llevar, por ejemplo, a lo mejor ya su currículum o simplemente es como para ir a ver qué opciones pueden encontrar? ¿qué recomendaciones tendría? Lo correcto es llevar su currículum registrarte a través de en la página de la Dirección General de Empleo y Productividad de la Secretaría del Trabajo están abiertas las inscripciones para registrarse como buscadores y por supuesto llevar su currículum para que a lo mejor en ese mismo momento puedan ser contratados que además es la finalidad acercar la oferta con la demanda ¿no? Es decir, a los que ofrecen el empleo con los que lo están buscando ¿no? Esa es la idea de la feria Perfecto Bueno, pues yo le agradezco mucho al Secretario del Trabajo del Gobierno del Estado de México al profesor Norberto Morales Poblete por esta invitación que nos hace para asistir a la Feria del Empleo Universitario 2024 que se realiza justamente en conjunto con la Universidad Autónoma del Estado de México le agradezco mucho estos minutos profesor No, señor que te agradezco Paulina muchísimas gracias y a toda la comunidad universitaria el deseo de que esta feria del empleo sea el principio de una excelente relación de la Secretaría del Trabajo con la Universidad y poner a su disposición las diferentes oficinas regionales del empleo para los egresados y para el público en general estamos a tus órdenes Paulina muchísimas gracias por permitirnos llegar a la comunidad universitaria de nuestro querido Estado de México hasta luego